Este año, como siempre, sabéis que se produce una reunión de coordinación. De alguna manera se oficializa, porque las reuniones entre la Policía Local, el Cuerpo de Policía Nacional, también, como no, también con la menos, pero sí también para determinadas cuestiones con la Guardia Civil y lo que son el Cuerpo de Bomberos, la Protección Civil y todo ese dispositivo que es necesario para la feria, para la seguridad, para mantener la seguridad y, sobre todo, la tranquilidad y el bienestar de la gente. Este año se nos agrava un poco la situación, no porque se agrave, sino porque tenemos la Vuelta Ciclista a España el día uno, la salida del día uno es el último día de feria y, lógicamente, vamos a tener que hacer un esfuerzo de coordinación y aprovechamiento máximo de los recursos de seguridad que tengamos. Afortunadamente, en Linares tenemos una trayectoria de coordinación y de colaboración para, incluso, muchas de las actuaciones, controles y determinadas acciones e iniciativas en materia de seguridad y prevención. Y eso es un currículum y un camino recorrido que siempre nos facilita la tarea de cuando llega la feria o cuando llega cualquier otro evento de estas características. Pero lo fundamental es que se armonicen todos estos recursos porque siempre nos faltan todos. Nunca tendremos lo que quisiéramos, ¿no? Ni los bomberos que quisiéramos, ni la policía local que quisiéramos, ni… Quiero decir que nunca vamos a ir sobrando, ni la Policía Nacional ni tampoco la Guardia Civil. Pero sí es verdad que si hacemos un alarde y, además, hay una gran profesionalidad entre todas estas personas que trabajan en nuestro ámbito municipal y que, además de esa colaboración, hay unión, hay amistad también, hay relación humana y eso facilita que, con esa profesionalidad que cada uno hace gala, pues, permita que los dispositivos que se monten sean efectivos y se rentabilicen al máximo esos recursos que, como siempre, siempre son pocos, ¿no?, en materia de seguridad. Porque, al final, cada uno casi necesitaríamos un policía detrás. Pero, como eso no puede ser, hay que apañarse con lo que se tiene y, aunque, ya digo, siempre es suficiente, pero si nuestros resultados en las últimas ferias, salvo cosas que no son previsibles y cuestiones que no se pueden prevenir, así como así, pero los últimos balances de feria, como sabéis, salvo algún conflicto de alguna pelea en la caseta o fuera del ferial, incluso, y demás, que esos conflictos suelen ocurrir también en las ferias, nada más que por probabilidad estadística ocurrir, pues, no hemos tenido que lamentar en ningún caso en los últimos años ningún tipo de incidente que nos pueda preocupar especialmente. Pero, ya digo, este año hay que concentrar también a los medios y, por eso, hablábamos con que, por cierto, os la he presentado, pero es nuestra nueva subdelegada del Gobierno. Ya la conocíamos porque era directora general en materia de vivienda y demás, la Consejería de Fomento, y paisana de la provincia, y, por lo tanto, le hemos dado la bienvenida a todos los componentes de la Junta de Seguridad, deseándole los mayores éxitos y, además, sabemos también que en todo lo que pueda y siempre con esas comillas de los recursos disponibles, va a estar al tanto y va a poder favorecer, dada la situación que se nos produce en el envío de recursos cuando se amenazan circunstancialmente o en previsión de cualquier acción. Bueno, nosotros en la reunión que hemos celebrado se ha hecho primero una exposición por parte de la Policía Local, del Plan de Ordenación del Tráfico y del Plan de Seguridad, exponiendo las necesidades que hay. Y, bueno, sí que decir que algunas derivadas de las propias características de la feria, como las características del recinto ferial, que por eso hay que llevar a cabo ordenación del tráfico, y también las especiales específicas de cada año, derivadas de los días que se celebran los conciertos, o, en este caso en concreto, por el tema de la vuelta ciclista. Y, bueno, nosotros desde las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la tarea que llevan a cabo, que como saben ustedes y hemos comentado en la reunión, cuanto más efectiva es la tarea, menos se ve. Digamos, cuando hay incidentes es porque hay alguna deficiencia o algún fallo, porque hay una circunstancia muy extraordinaria. Nosotros lo que hemos solicitado es el refuerzo y lo que contamos es aproximadamente con un total de 150 efectivos, aproximadamente, que pensamos que con eso no habrá muchas noticias de sucesos en la feria.